la consolidación de esta transformación para estar listos en el 2024. Y ello tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el Estado de México y también el Estado de Coahuila, que tendremos elecciones para gobernador, gobernadora, el próximo primer domingo de junio ya de este año. Y bueno, quisimos arrancar este 2023 presentando el trabajo que hemos hecho para ganar el Estado de México. Ya estamos en el proceso formal electoral en el Estado de México, arrancó el primero de enero. Hoy se instaló ya en la sesión solemne del Instituto Electoral del Estado de México, formalmente el proceso electoral para la elección de la gobernatura en este 2023. Entonces, hoy la maestra Delfina Gómez Álvarez, a la cual le agradezco su presencia, a Horacio Duarte también y al senador Ingenio Martínez, que nos acompañan, va a hacer la maestra algunos anuncios importantes. Yo nada más quiero decirles que la pre-campaña arranca el próximo 14 de enero y termina el 12 de febrero. Nosotros estamos listos y listas para salir a recorrer el Estado de México, acompañando a nuestra precandidata única a la gobernatura, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Tendremos una agenda muy intensa que se va a ir dando a conocer para visitar el mayor número de municipios posibles, tener mucha presencia en el Estado de México. Ir a la